Desde el puesto de mando unificado, el presidente de la República, Iván Duque, se refirió a las acciones violentas del Clan del Golfo y anunció nuevas medidas contra esta estructura criminal. El jefe de Estado advirtió que las acciones violentas son hechos aislados que buscan intimidar a la población. Además, anunció la creación de un bloque de búsqueda con los mejores hombres de cada fuerza para dar con alas, siopas y chiquito malo, cabecillas del Clan del Golfo. Además de fortalecer las redes de informantes y acelerar las extradiciones y extinciones de dominio. Se va a acelerar todo el proceso de extradiciones que tengamos pendientes de miembros del Clan del Golfo. Y se le hace un claro llamado. O se someten a la justicia o van a correr la misma suerte de Otoniel. A esta hora nos acompaña el ministro del Interior, Daniel Palacios, para entender lo que ha venido ocurriendo con este paro armado del Clan del Golfo. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Hablemos de las acciones concretas para hacerle frente a este paro armado. ¿Cómo van a ser esos bloques de búsqueda? Juanita, buenas noches. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Sí, precisamente ante estas alteraciones del orden público que ha venido promocionando los reductos del Clan del Golfo en alrededor de seis departamentos del país, afectando con más de 178 hechos, afectando movilidad, sembrando el miedo, pretendiendo coercionar a los ciudadanos para que no salgan de sus residencias. El gobierno nacional, en trabajo articulado con los gobernadores, con los alcaldes de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, de Antioquia, hemos venido coordinando una respuesta conjunta que lleva a un despliegue de más de 54 mil hombres de nuestra fuerza pública. Se han materializado más de 85 capturas, más de 67 de ellas en flagrancia a estos miembros de esa organización criminal. Y además se han practicado más de 27 allanamientos. Seguimos en las operaciones, caravanas de la fuerza pública que garantizan la movilidad en algunos sectores viales que han sido afectados a través de la quema de vehículos para garantizar el tránsito libre de los ciudadanos. Y con patrullajes mixtos que se han venido adelantando en Montería, en Cincelejo, en la gran mayoría de cascos urbanos, para darle tranquilidad a la ciudadanía que su fuerza pública está haciendo presencia. Que estos delincuentes que pretenden intimidar a través de amenazas y de acciones aisladas, no van a triunfar. Por eso nuestra fuerza pública está desplegada en estos municipios, en esos territorios, haciendo énfasis en estos departamentos que te he mencionado. Sí, y la cifra más reciente actualizada, 178 acciones que están afectando a la población civil. Ministro, ¿cómo interpretan en el gobierno, cómo entienden el poder de este grupo armado? Digamos, habla el presidente Iván Duque de acciones aisladas, pero que han afectado 11 departamentos del país. Claro, lo que sucede aquí es una acción que adelantan estos grupos, en donde intimidan a la población a través de mensajes de texto, a través de redes sociales. Algunos, dos de estos bandidos en una moto se bajan, bajan a los transeúntes de un vehículo o de una moto y la incineran. Y eso genera esa situación de zozobra en la comunidad. Por eso el mensaje claro es de confianza. Confianza en las instituciones, confianza en la fuerza pública, que está haciendo presencia, que está adelantando las operaciones, y que estos delincuentes que además tenemos claro quiénes son. Este delincuente de alias Chiquitomalo, que opera en Córdoba y maneja una de las subestructuras, y alias Ciopas, que sobre todo en el Pacífico adelanta estas acciones, así como también Gonzalito y Rodrigo Flechas, el señor presidente de la República ha establecido una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos por estos individuos y un mensaje claro a ellos. Y es, con estas acciones no nos intimidan. Lo que hacen es reafirmar la acción del Estado de ir contra ellos. Entonces, que vayan preparando sus maletas para una cárcel en Colombia o una cárcel en Estados Unidos. Si esos alias a los que usted se refiere además serían los herederos de alias Otoniel, pues es la panorama de lo que estamos viviendo en el país, o sea, departamentos afectados por cuenta de este paro armado del Clan del Golfo. Gracias, ministro, por su tiempo hasta ahora. Muchas gracias, Juanita. Y nuevamente enviarle un mensaje a todos los ciudadanos que su fuerza pública está adelantando las operaciones y que no nos vamos a dejar amedrentar por estas intimidaciones de estos cobardes. Gracias.